Música Bueno, en total voy a hablar de este tema que está causando polémica en redes sociales Ya supieron la mamá que salió nuestro presidente chulo, hermoso El señor López Obrador Diciendo que va a rifar el avión presidencial Mira, yo te voy a decir en mi opinión Que haría yo si me lo ganara Y por qué tengo el derecho a hablar Porque la gente que me conoce es que empecé desde abajo Yo cuando, antes de ser comediante Yo andaba lavando carros Los arreglaba, los pintaba Es más, compraba pérdidas, las arreglaba y las vendía Es más, yo soy más que un coyote, soy un correcaminos A mí me hace un paraguas Yo van para una esquina, te compro el carro porque te lo compro Entonces, te voy a decir qué haría yo Obviamente si me gano el avión presidencial Lo primero que haría es ir por mi mecánico de cabecera Llegaría el Eh, vamos a checar un business que me cayó Tráete los cables porque tienes tanto que no lo mueven No va a estar muerto a la pila Tráete los cables Tu tío, todo tiene la grúa Tu tío No, tráete dos mecánicos Lo mandamos al sur y lo traemos empujando Y aquí lo checamos Obviamente llegaríamos a Palacio de Gobierno Y luego, luego llegando Buenas, me mandó abuelito, vengo por el avión Entraríamos a checar el avión Luego, luego le diría a mi mecánico, a mi de confianza Mi mecánico, les voy a decir quién es Él es el DJ Porque él no es DJ, es mecánico Una vez le dije, descarga una canción Dijo, te la tengo pa' lunes en la tarde Fui el lunes, dije Y la canción, dijo No llegó la pieza Ese güey Se hace el pendejo todo el día Porque su jale nomás es Poner botón Picar un botón Es su jale Play Pausa Su jale Y a veces la caga Yo llega Yo lo he visto cuando llega a su casa Que le dice Eh, ¿cómo te fue en el jale? Nah, me veo una chinga Hoy, no mames Pero bueno, le diría Eh güey, checa el avión Checa lo de todo a todo Porque esos cabrones son del gobierno No podemos confiar en ellos Chécale kilometraje Que las bojías estén buenas Chécale si no le borraron código Métale en la computadora Chécale las llantas Checa que este Que venga todo completo el avión Y me dices ¿Qué pedo? Mientras voy a sopear al pinche guardia A ver qué onda con el avión Me le acercaría al guardia ahí ¿Cómo sabe, compadre? ¿Bonito el avión, va? Suerte, me lo gané ¿Qué tal, qué tal, jalo, qué? No, muy bien Muy bueno, muy bueno ¿Cuántos dueños usted ya ha tenido? Ha tenido dos Nomás que uno está bien pendejo Y el otro Y el otro ni lo movía Es de cochera Es de cochera Y trae raspones No, nomás trae uno No, menos, como cinco Y trae alarma No, no, alarma no Son políticos Entre ladrones No se roban Ah, ya está, compadre Me le acercaría a este güey ¿Qué onda, güey? ¿Cómo lo viste? No te conviene, güey Nomás que no lo den Hay que venderlo Luego, luego, güey ¿Por qué, güey? Está chido el avión, güey No, güey No, no Trae un desmadre, güey Mira, güey Para empezar No traes refacción Trae tres llantas Ya te chingaron una Trae tres llantas Y como que lo compró un pendejo ¿Por qué? Dijo, no, trae reversa Lo mueven con un carrito, güey Para poder empujarlo Y el carrito no te lo regalan Ese se vende por separado Obviamente, para poder venderlo Tendré que ir con mi mujer A pedirle permiso, güey Porque no me mando yo solo, güey Desde que firmé Ese pedo tiene que ser así, güey Llegaría con mi vieja Eh, amor Ya fui a checar el avión ¿Cómo te fue, amiga? ¿Qué? ¿Cuándo vamos a sacar? Para que nos vean todos los vecinos Que nos digan Que pinche envidia A los culeros Pero uno, mira Uno está con Dios No, mi amor Hay que venderlo ¿Por qué? Ya me dijo El mecánico Que no jala Ne, mené Tú no lo quieres vender todo, güey Vamos a usarlo Para salir el domingo A pasear Para llevar a los niños Para que me lleves a casa De mamá Digo ¿Para qué lo quieres? Si ni le sabes al estándar Hay que venderlo No, no Mejor rífalo Dije No, pues así me lo gané Dije ¿Y si lo metes en una tanda? No, no, no Mejor ya sé Lo voy a vender ¿Y quién te lo va a comprar, mamá? Dije Ya tengo comprador Un güey de Irak Lo quiere pa' piezas Tiene dos aviones Que chocó en unas torres Lo quiere pa' piezas ¿Y cómo se llama el vato? Un talibán ¿Y no es malandro? No, se ve que es buena persona Mucho abrazo Un aplauso Voy a hablar de esta nueva película Que rompió la taquilla En, en, en A, Avalier Exactamente ¿Quién llevió la película de Avalier? ¿Quién llevió? Los demás ya se la pelaron Se las voy a spoilear todas Fue la película Y realmente Fue una de las mejores entregas Que Marvel Studios Ha hecho, güey El cierre fue Fenomenal Espectacular, güey Yo, por ejemplo Yo fui a ver la película Porque yo soy fan De todos los Vengadores Cada uno de los Vengadores Soy fan de ellos Mi vieja Fue conmigo Porque es fan de Thor Nada más de Thor Siempre dice Es que yo amo a Thor Ah, sí Un poquillo menos que a ti Pero lo amo A mí eso ya me causa pedo, güey Porque pa' mí Eres competencia, güey Tenemos que competir En cuerpo, en todo, ¿ah? Entonces, porque mi vieja Sí está traumada con Thor, güey A veces me hace que Que en la noche me disfrace Thor En pelotas Con un martillo en la mano Ahí estoy en la cama Con el martillo Soy el dios del trueno No, chingate Está loca mi vieja Mijo Mete el pito en el En el enchufe Pa' que te den toques Y la chingada Pa' que salgan Los ojos blancos Y rayitos Che, vieja loca Entonces estaba Estaba viendo la película Y de repente sale la escena Donde Thor está gordo Y panzón Y yo Voltea a ver a mi vieja Y yo ¿Qué hubo? Y a mí me la hacen de pedo, pendeja ¿Eh? ¿Qué hubo con tu pinche Thor, eh? Dijo Como quiera se ve bien bueno Y yo ¿Pero por qué? Está más panzón que yo Dijo Sí, pero a él sí le sale barba A ti no Otra escena que me dolió mucho De la película fue Ver que Natacha La vida negra se muriera Natacha, güey De todas las Natachas Que conozco Ahí es la Es la que mejor me cae, güey ¿Por qué? Porque Natacha El nombre te digo Lera A huevo, güey Ella es la que mejor me cae Porque las demás me cobran El baile y el privado, pues Otra escena chingona Ver a Hall Fusionado con Bruce Banner, güey No mames, güey Inteligencia con músculo Se veía el bajo agresivo No Vi la escena Y no puedo evitar pensar en mi vieja Cuando está enojada, güey A ver, cuente Es como un Hall, güey Porque el güey ¿Estás enojada? No Pero se le nota Otra escena que me llama la atención Es cuando Capitán América Le dio el escudo a Falcon Al negro, güey Al negrío Así Sin pensar en el racismo Hola, ahí está el pinche negro ¿Qué confianza le tiene al negro, güey? O sea El nuevo Capitán América Es Falcon Es negro, güey O sea Capitán América Le da el poder a Falcon No pude dejar de pensar en En Bush Cuando le entregó el poder a A Obama, güey Que le dijo You power, nigga La próxima película De Capitán América Va a ser en blanco y negro Otra escena Que también me llamó la atención Es cuando vi a todas las viejas Empoderadas Que salió la Pepper Pot La 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 De Wakanda Yo nomás vi a todas las viejas Emputadas Dije A Thanos Ya se lo cargó la pelona negra De Wakanda Y la moraleja de esta película, güey Se vio en la escena Donde Tony Stark Ya estaba en su casa En paz, güey Con su familia Y su niña, güey Y van sus amigos A sonsacarlo El vato sentía algo en su pecho Bueno Dos cosas en su pecho Como que decía Tengo que ir, güey No vayas, pendejo Tienes todos Y fue Moraleja Lo mataron La moraleja No vayas con tus amigos Te van a matar, pendejo ¿A qué vas a cagarla? Me identifico con esa escena, güey Es una escena que yo he vivido, güey En mi vida Cuando van mis amigos a la casa Eh, una cheve No puedo, güey Están los niños, güey Están mi vieja Vamos, con todo Güey, no, güey Ahí te vamos a estar esperando, güey Y te metes a tu casa Lo piensas, güey Y ves a tu familia feliz Los niños se van a dormir temprano Y me la voy a pasar con madre, güey Y me tengo que ir, güey Y voy Ya me reyesan casi muertos A las seis de la mañana Nomás sale la puerta Y estaba Thanos ahí O sea, mi vieja Y nomás le hizo hacer Y mis amigos ¡Fum! Me tuve que aventar un tiro solo Y yo contanos Decía, pensé que estaba dormida Dijo, yo soy inevitable ¡Ah! ¡Ah! Está en un tema que me estoy quemando por contar Quiero preguntarle si han visto O ya se enteraron Del meteorito que va a caer El meteorito 2007 TF3 ¿Eh? ¡Ah! No se investigue Si no que vengo a lo pendejo ¡No! El meteorito va a caer Con más de 55 mil Va a caer con más de 55 mil kilos Güey, pinche Y la gente, güey No se culea Culeense tantito Nos va a llevar la chingada Están haciendo memes Pedas un día antes del meteorito Culeense tantito, por favor Porque, mira Yo sí me culeo Porque yo sé que es una lluvia de piedras Yo viví en Colonia Malandra Ahí nos aventamos Bloques, ladrillos Hasta popó Nos aventamos Vale a madre, güey Imagínate que el meteorito Caiga en la Indepe O en San Bernabé Ahí en Colonia Malandra, güey Imagínate todos los cholos Con alovinio Ahí viene la pedrota Ahí viene la pedrota Ahí viene la pedrota Y el otro, güey No seas naco, güey ¿Para qué el encendedor, güey? Si ya viene prendida Nomás fúmatela Un pinche pendejo Con un tambo Aquí la pesco, güey Aquí la pesco Pero mira Yo sí sé Eso de meteoritos Yo sé dónde va a caer el meteorito Yo ya lo hice En Nueva York Porque Todos les pasa a esos güeyes Si no les sale un dinosaurio Un terremoto Una invasión alienígena A esos güeyes Se los han ganado chingados Por todo Están bien salados, güey Pero lo bueno Que tiene a Bruce Willey Que los defienda Con la de Armageddon Tiene a Bruce Willey A Aerosmith Ahí, güey Pinche Bocón Si cae en Estados Unidos Está Bruce Willey Para que los defienda Si cae en Japón Pues tiene a Goku Y a Vegeta Checamejamejá Una gente dama Y le tiene el meteorito Pero si cae en México Tenemos a AMLO En lo que se tarda En tomar una decisión Ya nos llevó La chingada, güey Señor presidente Ahí viene el meteorito Eh Eh Pum Vamos a chingar Su madre Toma Pero por ejemplo Mira Bruce Willey En la En la película Hizo una Una estrategia Para salvar al planeta Armó un equipo De pura gente Chingón Se llevó al mejor Perforador, güey Se llevó al mejor En combustibles Al mejor Que videogrababa Se llevó a un güey Experto en meteoritos, güey Se llevó A un pendejo Siempre se tiene que Un pendejo El que se muere primero Siempre en un equipo Chingón Hay un pendejo Para tirarle carro Para caer por las cosas Siempre se lo llevas Ese güey Imagínate Aquí en México A quien vamos a mandar Imagínate AMLO Va a mandar A perforación Al ingeniero del Chapo Ese güey Te perfora el meteorito De ida y de vuelta Sin pedos, güey En combustible A los huachicoleros ¡Vale, cabrón! 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 En grabación Vamos a mandar A Maussan Para que grabe Con sus cámaras Pedorgas Que nunca enfocan Nada Pinchas cámaras Pedorgas De Maussan Y en experiencia Pues va a mandar A Chabelo Ese güey Ya tiene experiencia Con el primer meteorito Ya lo ha vivido Ya sabe Entonces Y al más pendejo Pues a Peña Nieto A ver si ya están arriba Se nos muere la chingada No sé Yo tengo una propuesta Para salvarnos del meteorito ¿Cómo salvarnos del meteorito? Yo propongo eso Ya que hasta la NASA Me anda buscando Por estos pinches días Que tengo yo Yo propongo Que todos nos pongamos A ser lagartijas ¿Ok? Cuando todos hagamos fuerza Vamos a mover La rotación de la Tierra Y nos esquivamos Del meteorito, güey Si tiene 11 millones De posibilidades De estallar con la Tierra La bajamos a 5 Sin pedos Si pedos Nomás una lagartija Ahora Ocupamos más fuerza Nos comemos frijoles Cuando hagamos fuerza Nos tomamos un pedo Y fumo Fíjate la NASA Me anda buscando Por estos pinches días Gracias de nuevo Por estar aquí Con toda pandemia Acompañándome Que a ustedes Les valió mal Dijeron No Distanciamiento social Y están todos apretados Aquí Valió mal Pero fíjate Pero fíjate Los lugares Queriendo acaparar Los artículos De primera necesidad Mostrando El lado más egoísta Y oscuro El ser humano Pensando solo en uno Y no en el prójimo ¿Por qué? Porque mi familia Mis principios Y mi religión No me lo permiten Y segundo Porque no tengo dinero Para andar gastando Esas cosas Y probablemente En los próximos Cuarenta días Tampoco lo vaya a tener Y si lo llega a tener Os aseguro Que ya lo debo Porque si se está poniendo Cabrón Ya están dictando Cuarentena O sea Tienes que estar Cuarenta días encerrado Para evitar contagio Cuarenta días encerrado Con tu vieja Tus hijos Y tu suegra Yo si estoy considerando Contagiarme Chingues Que me lleven A otro lado Con unos compas Nos contagiamos Hacemos carne asada Cuarenta días No sé Pero estar cuarenta días A ir a Ahora Ahora cuarenta días Yo no aguanté Ni la cuarentena Del embarazo A mi vieja No la aguanté A los quince días Me salí a coger A otro lado ¿Tú crees que yo He aguantado la cuarentena Ahora cuarenta días Con mi señora Ok a mi vieja la aguanto Pues que es mi vieja A mis niños Pues son míos Pero mi suegra Y esa pinche vieja Se cree bien chingona Y que vea el pinche video Se cree bien chingona La vieja Anda bien mamona No le puedes decir nada Porque ella paga La renta Con su pensión Che vieja mamona Pero si Si se está poniendo Gacho Lo del coronavirus Fíjate que ahí En la noche Bueno no Antes de venir A aquella gira Yo sentí que ya Tenía los síntomas Dije Ah valio madre En la noche Empecé a respirar Bien cabrón Me dio temperatura Me dolía la cabeza Empecé a toser Obviamente todo esto Antes de coger Claro Porque esos son los síntomas Que me pasan a mí O sea Cuando voy a coger Me duele un chingo la cabeza Me da una calentura Empiezo a respirar Y le toso a mi vieja Luego fui a checarme Fui a checarme yo Para evitar cualquier pedo Gracias a Dios Salió negativo Todo salió bien Si no tengo coronavirus No Tengo Este Colesterol Tengo azúcar Le debo a Coppel Estoy en el buro Pero coronavirus Mi madre De eso sí ando muy bien Gracias a Dios Pero sí Como quiera Estuve leyendo Las recomendaciones Una de las cosas Que está fomentando Mucho el gobierno Es que nos lavemos Las manos Para evitar el contagio Que eso mata el virus Y ya esto Esto es una práctica Desde hace muchos años Ya hay varios Personajes importantes Que nos han enseñado A lavarnos las manos Ahí está Poncio Pilatos Pimpón Peña Nieto Obviamente hay que tener Técnicas para saludar No puedes ya saludar De mano Ni de beso Porque hay contagio Ya no puedes saludar De mano Ni de beso Yo estoy buscando Técnicas de cómo saludar Empecé saludando A mis compas Con el codo Para evitar un contagio Pues no me pegaban Los codos negros Luego empecé a saludar Con el pie Pues no me pegaban Los hongos Dije con el pito Pues no me sale un grano Después dije Ey pendejo Con el pito No Porque El virus Vive seis horas En el fierrote Ahí no se va a morir Pero este pedo Va a pasar rápido No se preocupen El virus es chino Y todo lo chino No dura Ay vea Valió Mayegón Por mí Mi vieja Ahí nos vemos Yo soy una persona Que mi show Está basado En todo lo que veo Analizo Por ejemplo Ahorita estaba viendo Vi la película De Toy Story Levanta mano A la gente Que vio la película De Toy Story Bueno A los demás Se las voy a spoilear Para empezar A mí no me gustó Para nada El papel Que le dieron a Woody En esta película Porque Woody En la película uno Es el chingón Güey El vaquero El que mandaba En el cuarto El pinche güey Se aventó un tiro Con el Sid Para volver con su amo Andy Por amor En la segunda película Se le robó un pollo Ya tenía gira En China Ahí iba a ser famoso Y volvió por amor Con su amo Andy Es más Hasta le trajo más juguetes Órale cabrón Porque te le vi antes En la 3 El vato se fue Y se peleó Contra los de una guardería Contra el Contra el Oxxo Y lo venció Los de Sony Ay güey Y Andy Con todo su amor Se lo regala A esta niña De la guardería A Bonnie Para que esta pendeja Lo perdiera No, no mames Güey Da coraje Una película Una pinche película Le duró El mono De volarse Ni lo pelaba Güey Para que chingado Lo agarra La pinche huerquilla Mamona Me cayó gorda Y lo cambió Y lo cambió Por una cuchara Un tenedor Güey Y mi vieja De metiche Dice Ay cállate Ridículo Lo que significa Es que ella Con su amor Le dio vida A la cuchara Ándale culera Nomás que Santa Claus Y llegue contenedores De navidad No me estoy chingando Nomás Nomás no me estoy chingando Mamona Es que no me gustó Nada el papel Y ahora Se le perdió En una feria Güey Ahora Yo entiendo Las razones Que tenía Woody Todo el mundo Hemos pasado Por esta situación Tú eres feliz Con tus compas Con tus amigos De aventuras Nomás llegan Unos nalguitos De cerámica Adiós amigos Que les vaya bien Yo aquí me quedo Pero mira Ok Se le perdió Y todo lo que sufrió El pobre Woody Le quitaron la cuerda Güey Ya no puede decir Hay una serpiente Dentro de mi pantalón O sea Ya no puede decir Ya no puede decir Esas cosas Pero se quedó Con la nalguita Pero imagínate Que un día Andy Su dueño El que lo ama tanto De repente Va pasando Por ese parque Se encuentra a Woody Ah chinga Ah chinga mi Woody Y lo agarra Ah no no es mío Porque no tiene la cuerda Chica su madre No es mío Pero de repente Diga voy a buscar A Woody allá con Bonnie A ver como está Woody Imagínate Lo que vaya llegando La niña en la ventana Ya mamá Ahí viene Andy Ahí viene Andy ¿Qué le voy a decir? Mamá ¿Crees que quiera el tenedor? Y la mamá Andale Dile culera Que se te perdió Dile Y sale la niña ¿Cómo estás Andy? Bien Bien Aquí Visitando a los amigos Oye ¿Cómo está Woody? ¿Quién? Woody Woody El vaquerito El de El de la película ¿Quién Andy? ¿Quién? Woody Pendeja Woody El que te regalé El que te regalé Que jugamos tú y yo ¿Te acuerdas? Vaquero chingón ¿Te acuerdas? Onta Se me perdió No mames güey ¿Por qué? ¿A Woody? ¿Por qué? Se los hubiera dado Mi hijo Pendeja A mis hijos Se los hubiera dado Yo vengo y te los regalé Dame a vos Dame a todos los monos No nos vayas a perder también Pendeja Imagínate la desesperación Que va a sentir Woody Va a andar buscando Digo Andy a Woody Por todo Estados Unidos Y no lo va a encontrar Porque ya no tiene la cuerdita Y un pendejo De los amigos Que siempre opinan Cuando hay pedos Sale con esa mamá ¿Y si se fue para México? ¿Por qué a México? Porque es vaquero Dice Andy ¿A Reynosa va? ¿A Juan de Reynosa? Malandra Imagínate que Oye ¿Y cómo lo vas a encontrar en México? Yo tengo un método infalible Para encontrar a cualquier persona En México Y no me falla ¿Cuál es? Canal 5 informa Se solicita su colaboración Para encontrar a Gudiberto Padece de sus facultades mentales Porque ya no tiene la cuerda La canción de la compa Me gusta su vieja Habla ¿Quién la ha escuchado? Levanta su mano Para entender ¿Quién la ha escuchado? Ok La canción habla De un buchón Que ha alterado Arremangado Al 100 Báisela hacer pedo A otro buchón Que anda Al millón Por el amor De una damisela Vamos a llamar Al primer buchón Como el agresor El segundo Se ha llamado El agredido La mujer Se ha llamado La susodicha ¿Ok? Esto no tiene nada que ver Con el monólogo Pero se ve bien mamón Cuando lo digo así ¿Ok? Sáltamela Marce Para que la gente entienda Sáltamela A lo mejor Deja la puñetaz Apenas van 3 segundos Apenas van 3 segundos Pendejo no mames Deja la completa Iván ¿La podemos acelerar? ¿Sí? Ok ya Deja la completa Ya vale madre Lo vamos a bloquear Vamos a olvidar Todo ese pedo ¿Ok? Porque si no La gente no va a entender Necesito que olviden Ese chiste Por favor Necesito que volteen Y miren así Esta luz Por favor Vamos a olvidar Ese chiste ¿Ok? A la de 3 Todos van a volver A apagar su entrada ¿Ok? Una Ok ahí va ¿Estamos? Sáltala Gui Compa me gusta Pato Y ahí voy Te hace meter En un pedo Picho ¿No me hagas O qué? Imagínate que yo sea El agredido Que llegue el buchón Y me diga Compa Me gusta Me gusta su vieja Andas peliqueado Y si hay pedo Y si hay pedo Y si hay pedo ¡Picho de brazos! No Vete con el señor En la siguiente estrofa El agredido Niega conocer A los osodichos Y le dice esto Suéltala Compa Me está confundiendo Yo no ando con esa porra Yo ando con pura princesa Quédese con esa zorra Hay que coordinarnos ¿Ok? Fíjate cómo se coordina la gente ¿Ok? Cuando yo levante el dedo Tú le haces Ah ¿Ok? Mira este pendejo Andaba tan alterado El remangado Que fue a hacersele pedo A ese vato Por la vieja A la mesa Al lado En la siguiente estrofa Al darse cuenta Que el agredido Niega conocer A los osodichos El agresor Se adueña Totalmente Automáticamente De la muchacha Le dice esto No esté ofendiendo A mi vieja Ya es su vieja Imagínate la pobre muchacha En el antro Nomás hacía Pues con quién ando yo Con el señor Ah bueno En la siguiente estrofa Le dice No esté ofendiendo A mi vieja Más mejor carro El año Con armacena El asiento ¿Qué es esa pinche amenaza? ¿Cuándo te ha salido Un vato en la avenida? ¿Qué puto? Trae un carro El año Ah no Con tenencia Perdón En la siguiente estrofa El vato Le dice Guarda su pinche pistola Voy a dejarlo en vergüenza Pues el cabrón no Tiene razón Se la está haciendo el peor Para una vieja Que ni es de él En la siguiente estrofa En lugar de que el agresor Pide disculpas Al agredido Por la falta cometida Al decir que conocía La estrecha Y no la conocía Te dije que se oía bien mamón En lugar de pedir disculpas No Como buen buchón Deja amigo Algo bien cabrón Pa' culiarlo Pa' sorregarlo Y dice esta pendejada Ya es el diablo Nomás porque salió Una pastorina de niño Y es el diablo El pendejo este En la siguiente estrofa El agredido Reconoce a su agresor Y le dice esto Suéltala Ya sé para quién trabaja Pero a mí me vale madre Voy a acordarle lengua Para que el pedro madre De que se vaya a empezar Porque su jefe es mi padre Ay, cosa pinche madre Ay, cosa pinche madre Ay, tato el menjurge el asunto Este pedo pasó Una postada empresarial El chofer de la empresa Ya pedo Va y se le hace bronca Al hijo del dueño de la empresa Por la decante de Barcel Que contrataba un pan y mal En el evento Pues no mames El aplauso El aplauso Es un aplauso Chingo No se da Por ejemplo Por ejemplo Ahorita haciendo un rondín por mi casa Me di cuenta Que el reggaetón Está invadiendo mi propiedad El reggaetón promueve Los antivalores La infidelidad ¿Han escuchado a este cantante Que anda amor Y está el voz Bonnie Que se separó Los Tiny Toons ¿Por qué escuchan a güeyes Que no quieren cantar? No quieren cantar El vato canta Si tu novio te deja sola En medio Paso a buscarte Este güey Es el Valentín Elizal del reggaetón Como que le dicen Eh, vas Bonnie Grabame una canción Eh, güey ¿Por qué yo? No Por ejemplo Yo pues me quedo con el reggaetón De antes Antes había un reggaetón ¿Se acuerdan la canción Que se escuchaba popularmente Que decía No me importa Que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Fíjate la mentalidad de antes Le tiraban la onda A las viejitas Si tu abuelita fue paquitera Un cerito Se la andaba llevando Ahora que se escucha Ay, me gustan los mayores ¿Qué no puedes andar Con alguien que tenga Tu misma edad, cabrona? Mi sobrina De 19 me desilusiona Y me dice Ando con un sugar daddy O sugar, pendeja Sugar Hijo de sugar Porque tiene diabetes Por eso me quedo Con el reggaetón De antes Antes había buenos reggaetones ¿Se acuerdan de Don Omar? Negro, grandote, imponente Que le bajó la mujer A Romeo Santos Con la canción La de Ella y yo A Romeo Santos, cabrón Otro pinche negro Grandote, imponente Que con su voz Bueno, le dijo ¿Por qué, güey? ¿Yo qué te hice, mamón? Daddy Yankee Que le gusta la gasolina Me gusta la gasolina Cuando estaba 8.50 A todos A todos Este, Wisin y Andel Ah, no, plan B Los reggaetones que cantan Esta canción La de Si no le contesto Se desespera Piensa que con otro Estoy haciendo Lo que le hacía Ella Y toda se burla Ellos son huevos, cabrón Yo no conozco Un solo hombre En la actualidad Que ande de peda Que esté sonando El teléfono Y era su vieja Deje vibrar Y toda la gasolina Entonces Mis amigos son hot Dos de la mañana Ya me voy ¿A dónde vas, güey? Entonces nos queda un 12 ¿A dónde vas? Con mi señora Y mis niños Ah, no sé Te vayan a perder Pero antes de que te vayas Ayúdame a buscar Tus huevos, ¿dónde te cayeron? Pendejo Pues no, mam Oye, los reggaetoneros Uy, sin ni andes Una pareja de jóvenes Reggaetoneros Cogelones amando poder Estos güeyes En todas sus canciones O se andan llevando a alguien O van a la disco A ver a quién se llevan O saliendo de la disco Ya tienen a quién llevarse O se van a llevar Entre ellos dos Estos güeyes Andan metiendo el pito A diesto y siniestra Hacían el amor Por el teléfono Sin saldo Pa' que me entiendas Qué claves de enfermitos Son estos cabrones Entre Wiss and Dale Y Daddy Yankee Inventaron la canción Que les platicaba Y te la de No me importa Que usted sea mayor que yo ¿Qué te están avisando Con esta canción? Que le va a tirar la onda A lo que sea Señoritas altas Flacas gordas Lo que se mueva, güey Los reggaetoneros De ahora El Manuel Turizo Que cantan la canción La de Hoy buscando una lady Con esa hueva No vayas ¿A qué chingos va? Si no te desganas Imagínate cómo es el pendejo Hoy buscando una lady Ah, ya la vi Cuando este pendejo Sale a buscarla Entre Wiss and Dale Y Daddy Yankee Ya se la chingaron, güey El Paulo Alondra Que canta la canción Que será Eso que huele tan bien Pero al final me sabe mal Pues que será Que será Pues el atún Talía Hazme chingado A favor Que Talía Anda cantando Reggaeton, güey Yo tenía un chingo Sin saber nada de Talía Lo último que supe Es que era pobre Hizo millonaria Tenía un perro Que se llamaba Pulgoso Ahora si oí Las historias de Instagram ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, güelita Aquí estamos Porque de la edad De mi abuela, güey Nomás que como se operó Está sabrosa Tú la ves y dices Ay, güey Está bien sabrosa Porque se operó Porque se operó Está sabrosa Sabrosa Se operó Se operó Se operó Operó ¿Está operada? Se operó Hace poquito También operaron a mi abuela Fui al hospital Y dije Abuela No te ves sabrosa Que operaron De las rodillas Puñetas Oí la mamá De la canción Que se entró Talía Es que No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso A doña chingona Se le olvidó Donde andaba No se acuerda Hay que darle Hormega 3 Con la memoria O cartílago Tiburón puro O un putazo De Tony Motola Para que veas Que se acuerda Oye ¿Quién ha visto Este programa De Atrapando Infieles En Internet? Un programa popular Que está rompiendo Madres ¿Quién ha visto? Mira A huevo Mira Hay gente Que me han contado Que nomás ven la camionetita Se culean Luego ven pasar Todas sus relaciones En un minuto Nomás Tu primer beso Tu primer al cine Tus primeros tres minutos Todo en un minuto Lo vas a pasar Pero hay gente Porque mira Les voy a decir la verdad Nosotros los fieles No le teníamos miedo A Badabó Madre chingada Madre mola camioneta Eh Acá estoy Bájate Lisbeth Aquí estoy Mi vieja Checa el teléfono Bésame perra Pero la gente se culea Ahora Porque mira Les voy a decir la verdad Yo no podría ser infiel A una mujer Porque para poder ser infiel A una mujer Necesitas gustarle A dos mujeres Yo muy aguado Le gusta a una Entonces Qué chingado Voy a poder con dos Ahora Este programa Que se hizo muy popular Porque es Me llena de nostalgia Mira Me prende Me incendia Me guachicolea Ver tanto engaño Tanta artimaña Tanta falacia Para engañar A tu novia A tu novia Carnal A tu esposa Si no hay pedo Eso se tiene que aguantar Ya tiene niños Y la chingada Pero tu novia No we Pero es ese programa Donde te llega Lisbeth Y te pide Porque no se va a llamar Lisbeth Sino Luzbel la cabrona Porque Cuando se parando parejas Llega y te pide el teléfono Te lo digo una vez Que voy a grabar esto Si tu un día me ves en la calle Podrás subirme mi teléfono Checar mis mensajes Mi whatsapp Todas mis imágenes Pero nunca vas a poder Entrar en mi mente Donde yo he invadido Tu privacidad Mi conejita Es típico Que llega y te ofrece El primero dinero Y te avista el programa Llega con su típica frase Amigo Ustedes son pareja Tu nomas escuchas eso Y a los huevos Juntos para adentro El fundillo Se te frunza Si Siente esa cámara Mira Mira Amigo Ustedes son pareja Mira ¿Cómo se llaman los huevos? Mira A huevo A huevo Llega y te dice amigo Ustedes son Es que la frase Está comprometedora No te puedes lavar Te puedes controlar Si te va a ir Checa la frase Disculpa amigo Ustedes son pareja ¿Qué contestas? Es como si estás en el baño No vira rollo Ni traes calcetines ¿Qué haces? Si le dices que sí Te chinga tu vieja Si le dices que no Como que ya se va a chingar tu vieja Entonces llega y te dice Amigo Te ofrezco 100 pesos Por checar 100 pesos Mija ¿Sabes cuánto le he invertido Esta pendeja? La llevé al cine Le compré flores La yumina O sea Tú con 100 bolas Y apenas llevo un palo Todo lo desquito ¿Tú crees que con 100 pesos La vamos a... No Ahora Dame 65 mil bolas ahorita Y te suelto el teléfono ¿Por qué pido 65? Porque esto la agarré Cero kilómetros Ha sido el enganche De una nueva Y ya Tengo dos formas De contestar Dice un día Me atrapara Lisbeth Dice Oye amigo Ustedes son pareja Te ofrezco 100 pesos Yo le diría Dos formas La primera sería Aquí está el gombi Tenlo Y vete a chingar A tu madre Pero tuviera otra oportunidad De decirle Amiga 100 pesos ¿Sabes qué puede hacer Con los 100 pesos? Agárra esos 100 pesos Súbete un taxi Vete a la iglesia Entrando Acepta que eres hija de Dios Híncate Pidele perdón a Dios A Copido Pero principalmente a ti Por todo el daño Que le está haciendo A las parejas De todo México Y ya que te encuentras En paz contigo mismo Vuelve Para volverte A mandar a chingar A tu madre 100 pesos Ahora Yo se los daría Sin pedos Que siempre va a checar Los mensajes de texto No hay pedos Siempre Pero Me va a chingar Aunque no encuentre nada Como quiera Me va a chingar Ya la conozco Y yo le digo Quedo desprotegido ¿Quién me respalda? Y es donde De vuelta A veces al guardia Que tiene un guardia Un che guardia Municipal Que tiene cara De chirigüillo Así Bueno Dices Ya me siento Más tranquilo Porque este señor El elemento municipal Es el encargado De salvaguardar Mis derechos Y mi integridad Yo se que no se va a meter A los putazos Para nada Pero mínimo Al final Me va a dar un abrazo Vale Te ofrezco Así empezó Le chécalo Ahí está Empieza a checar Los mensajes Empieza con sus preguntas ¿Por qué te dice Que urge que pases? ¿Por qué te dice Que urge que pases? ¿Le debo? ¿Cope le debo un chingo? ¿Y por qué te dice Que cuando te va Te va el doble? Dice Pues porque este Que es viernes Les recargan ¿Y por qué te ha hablado Con mucho cariño? Dice Porque este es él Y es mi amigo Luego te dice Te ofrezco 300 pesos Por ver Tus messengers Y te dice ¿Uno quiere decir que no? Dice No Ya sabes lo que pases Pero aunque quieras decir que no Está tu vieja atrás ¿Por qué no? ¿Qué escondes? ¿A qué le tienes miedo? Enséñaselo Es más Yo te doy Otros 300 pesos Y es donde uno le suma Y se les presenta ¿Vos los que más les ven? Y 300 es que amar mi vieja Son 600 No, sí se hace Nomás voltas con tu vieja Eh, nomás cámelos ahorita De una vez Puta Te vas a ir bien cagada Y no vas a dar ni mal Te van a dar como un pendejo Por vetear ¡Qué vergüenza! Te checa en los mensajes Y empiezan con preguntas Más incómodas Más así como que ¿Quién es María? ¿Eh? María ¿Quién es María? ¿Quién es? Pues la madre de Dios No, pero María está La imbécil Ah, la imbécil La María está Las galletas, ¿no? Las galletas ¿Quién es María? Ah, María Ah, la María Ah, está María La pinche gorda La María La Que tiene varices En las estrellas La marranda Y la chingada Que Que a mí no sé Que 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 la ves Y te asco Como tu programa Amiga No Pero te dice ¿Quién es Andrea? ¿Y por qué te dice Que Que si te aprieta? Que si te entró Duro por atrás ¿Por qué Es la de los zapatos Me dio un número Más chiquito Y Y el barretón Me está lacimando Por eso A todas las preguntas Como mojarme Me lo zafaba Luego llega Con una cantidad Más fuerte Te doy 500 bolas Por ver El WhatsApp Y tú ¿Dónde volteas A ver a tu vieja? Eh, ofrece Y a otros más Y ofreció más Chécalo Y es donde Empiezan con preguntas Así y todas Porque el WhatsApp Es más privado Luego lo empieza ¿Por qué te dice Que te quiere mucho? Pues 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 porque me quiere mucho ¿Me quiere? Pues que tiene ¿Y por qué te dice Que eres lo mejor Que le has pasado? Dije Pues porque soy Lo mejor que le he pasado ¿Y por qué le dice El mami? Pues porque mi mamá ¿Y por qué La vas a ir al motel? Pues para que salga Y conozcas Ya ves que no tengo nada A ver Chécaselo a esta pendeja Chécaselo Y es donde Mi vieja No A mí por qué Yo no voy a ser El pinche ridículo De internet No 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 confías en mí Si no confías en mí Aquí se acaba esto Y se va a chumar Ya me voy Ya chingé yo Amor 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 En redes sociales La Tusa La Tusa La Tusa Para la gente Que no ha escuchado Es una canción Que habla De una mujer Que está Empelotada Enamorada Encamotada Empanochada Enculada De su ex Pero como no la pela Ella decide salir A matar La Tusa Yo no sé Que chingado Está la Tusa Pero se oye Bien sabroso Ese pedo Entonces en una canción Ella sale Ahora como un hombre La pasó mal Ella usa a los hombres Porque ella cree En su mente Que está utilizando A los hombres Cosita Como si los vatos Se veían Ay no Me utilizó No Me cogió Y me dejó No Pendeja Pero según la canción Ella anda muy empoderada Fue así como que No yo utilizo a los hombres Me vale madre Aquí le doy Con la Tusa Pero nomás se pone peda Y le da una depresión loca Y empieza a marcarle al ex Y como el ex No le contesta Lo que pensó Ella dijo Haz estar con otra Porque esa es la solución Que llegan todas las mujeres No me contesta Haz estar con otra No puede pasar Que cosas normales Como Se quedó sin pila Le robaron el teléfono Le pasó un accidente Se tropezó con su secretario Y se la metió sola O sea No pueden entender Esas cosas No lo pensó Ah Me está engañando No deja Voy a usar la Tusa Para que entiendas Resumidas cuentas La canción Habrá una mujer Que está muy enamorada Y como su vato No le contestó Pues hizo puta O sea Plásticamente Habla de ese pedo Pero por ejemplo Esta yo siento Que Karoli Analizando el perfil psicológico De la mujer De la canción Yo siento que Karoli Para inspirarse En esa canción Tuvo que venir a Podaca Porque eso es lo que pasa En la Podaca Wea Wea Pasa Nunca te te cuesta Ah chinga Pues cámense de colonia A mí Qué chinga No me culpan Váyanse Para cumbres No mamen Pues yo qué Nunca te te cuesta En la Podaca De repente sale Estás una vieja Estás una vieja Que no le contestó Imagínate No me conteste Este pendejo Y voltea contigo Y dirá Eh Traigo una tosa ¿La matamos o qué? Esta canción De la tosa Ha causado Un fenómeno Tanto sea Hombres Como mujeres Pero esto ya Lo deberíamos venir Nosotros los hombres Porque según El calendario maya Cuando Marte Y Júpiter Se alinean El hombre Tiene que jutear a huevo Esto ya había pasado Ya es normal Esto ya nos había pasado Con la canción De Pluma Guy Todo el mundo Andamos joteando Pluma Pluma Guy Porque es normal Porque el hombre Necesita jotear Dejamos Por eso a veces Nos salimos entre amigos Nos juntamos en la esquina Nos picamos la cola Nos canoteamos Porque necesitamos Apaciguar al joto Que tenemos dentro Pero eso es lo mismo Nos está pasando Con la tosa Estás en el antro Y de repente Estás ahí bailando Con la madre Perreando Perreando Y de repente Las pantallas se apagan ¡Ay la madre! No vayas al baño ¡Ay pendejo! No fui Llegó el momento Que estamos esperando ¡La tosa! Y tú escuchas Estas palabras Que dice En la canción ¿Qué pasa contigo? Dímelo Y ahí está Nicky Minaj Hace un sonido Como tipo Bote de flux Y metido En llantas Para hacer En bicicleta Y un hombre Escucha esa canción Y empiezas Las lombrices De la cola Te empiezan A gorgorear Así Los pezones Se te ponen En alta Y tú necesitas Gritar Así como ¡La tosa! Y de estar Vuelando con tu vieja Aquí Dándole fuego A Flo Acá Termina con tu compadre Y te dice ¿Qué pasa contigo? Dímelo Méteme el bote De flux Y dale El aplauso Es un aplauso Chingo Muchas gracias Ahorita van las cosas Que me molestan Del 10 de mayo Mira Primero que nada Lo que más me molesta Del 10 de mayo Es que mi vieja En la mañana Se levante Y me diga ¿Qué me vas a regalar? A chinga 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 ¿Tú qué? Eh Pues es que Es el 10 de mayo Que no es mi mamá Pendeja Pero soy la mamá De tus hijos Ah Pues que te regalen Mis hijos Sí hijo Pero sí Pero tú me hiciste mamá Le dije Ah no Mi mamacita No Tú te dejas de tomar La pastilla No mames A mí no me metas En pedo Otra cosa A la que sí Le tienes que regalar Es a la mamá Ahí sí Luz a este cabrón Es tu mamá Te dio una vida Ten consciente Que te está Con su vientre Te cuidó Te protegió A la mamá Hay que hacer lo mejor Tampoco al papá Lo valoramos El día del padre No hay Es el domingo El que caiga Picho el mismo Bueno Así como que nomás Este es el día del padre En el calendario Este me lo chinga Es mejor el otro Lo cambia No pasa nada Porque no valoramos El papá Pero el otro día Nos cuidó Recuerden Que estábamos En su juego Nos cuidó Pudimos haber Terminado En un rollo En un azulejo Del baño En la muela Picada De tu mamá Ahora llegas Y le regalas Regalas algo chido Pero regalas algo chido No como el mamón Que llega con la cajota Grandota Así Para la jefa A ver la caja Grandota Un chingo de serpentina Loco Loco Chinada Confetti Y una pinche licuadora No mames Nunca falta el hijo Que siente buchón Mira que esta Le traje esta De Esta de bucana Por su día De la madre La amo A mi hijo Es que yo no tomo Canas Ah bueno Me la chingo Por usted Pero como que Regalame cosas chidas Ahora Otra cosa Que me molesta El 10 de mayo Es que vayas Al festival De la primaria Con minifalda Vieron el video Que se hizo Ya No mames Conciencia Vete Vestida A la ocasión Vas al festival De primaria De tu niño No de puta Un anro Si te van a cantar Una canción bonita Señora Señora Un clásico Si vas vestida Así mejor Que te canten Buchona Buchona ¿Cómo sería la canción? Yo me diría Que sería así A ti que te terapio El jefe Piqui Su chamaco A ti que me buscaste Papá Con dolor Y cansancio A ti que peleaste Con uñas y dientes Para que papá Te diera atención A ti mi buchona Infeliz A ti mi fiel Querubí A ti que me dejas Con buena Y te vas a la peda A ti mi buchona 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 A ti mi buchona Insaciable A ti mi buchona Invencible A ti que me das Mis putazos A todas las horas Y para no hacerles El cuento tan largo Esa mujer De quien hablo Elina Mi amiga Buchona Su nombre Es mi jefa Ahorita ahí Anda de moda Ese pedo ahorita De los memes De Arreaga ¿Los han visto? De Arreaga Que se anda Cogiendo a Erika Buenfil ¿Verdad? Pero la gente No conoce Más allá de la historia Los invito A que estudien Se preparen Que conozcan Quien está Trabajo de Arreaga Ese es el señor Eduardo Ñañez No, no, no es Eduardo Ñañez Igualados Es el señor Eduardo Ñañez Ese güey Tiene historia Ese güey Ha sido Panadero Seguridad Pirata Campesino Ha sido Golpeador De reporteros Chismosos Catador De primeras damas Porque este güey Es otro pedo Es un chingón Se cogió la gaviota Güey Es más Cuando le preguntaron A Peña Nieto Eh Peña Nieto ¿A poco El Eduardo Ñañez Se cogió la gaviota? Ah, no, no Bueno, una vez Una vez No Menos Como cinco Güey Este güey Este güey Es otro pedo Cabrón Este Por ejemplo No acepta consejos De nadie De nadie Una vez el señor Este ¿Cómo se llama Este cabrón? Vicente Fernández ¿Va? El señor Vicente Fernández Le dijo Eh, Eduardo Ya no seas tan cogelón Güey Se te va a caer Esa madre Güey O sea Recuerda Que vale más Un amor Que mil costales Que mil costales De oro Dijo Eduardo Ay, mi madre Yo con esos costales Tengo los culitos Que yo quiera Es que este güey Todo lo hace bien Todo lo que haga Lo hace bien Es más Hasta cuando era panadero El pan Le salía con madre Se lo pasaba Por todo el cuerpo Así A las donas Les hacía el agujero Este güey Es otro pedo Cabrón Este güey Es mi ídolo Yo soy un fan De él Es más Le tengo un altar En la casa Yo Es más Tengo una figurita Y eso De él Así Y cada que quiero coger Lo volteo de cabeza Y le rezo Santo arreaga Que estás en Televisa Santificada sea Tu guapura Venga a nosotros Tu virilidad Hágase tu voluntad En el motel Aqua Como en el Kioto No nos dejes Caer en los moteles De 150 Y líbranos De todo reportero Chismoso Amén Es que este güey Y me ha funcionado Neta me ha funcionado Cuando estoy En el acto Con mi pareja Que estoy Tiene intimidad Que siento Como sale la levadura De mi cuerpo Así la güey Que estoy Cuando termino Que Volteo a ver Volteo a ver Porque uno Cuando termina Hace pedo Los vatos Hacen chingo de pedo Cuando a mí Estoy como Termino Como No Somos pederos O uno Como que Ya nomás Volteo a ver El altar Y le mando Amén Volteo a ver A mi vieja Ojalá Este sacrificio Tuyo y mío Sea agradable A los ojos De reaga Una vez Lo vi en Televisa Salí corriendo Dice No me voy a coger Este güey ¿Quién vio la pelea Del Canelo Contra Este güey Serguei Cobal Cobal ¿Quién la vio? No mames Mira Se oía chingón Se oía chingón La pelea Porque el vato Serguei Cobal Pinche hombre Ruso Chingón Imponente Contra Canelo ¿Qué es ese? Le dicen Canelo Porque es pelirrojo Oye imagínate Que tuviera el pelo café ¿Qué sería? Caca Canelo Tú oye Es una pelea De un mexicano Contra un ruso Te imaginas A Iván Drago A huevo Pinche Güerote Grandote Tirando putazos Mazazos Ya me imaginaba El Canelo Entrenando Con una gallina Subiendo escaleras Pegando una vaca Muerta Porque se van a llover Putazos Te voy a resumir La pelea Del uno Al once Mi opinión Boxista Según mis estadísticas Y mi análisis Boxístico Y mi experiencia En el boxeo Porque no soy culo Yo también Tiro putazos Según mi puntuación El Canelo Indiscutiblemente Le partió Su madre Al ruso A un ruso Cabrón Tú dices A un ruso Tú dices Van a mandar un ruso Chingón No Mandaron al más Frágil De los rusos Es más Ese güey No venía en avión Lo mandaron En paquetería Y decía Frágil Se caía solo No mames Es más Yo creo que venía Con esponjitas Y la chingada Es más En el canto Sí yo decía Hecho en China Así Pegue con cuidado Chinga Sí me esperaba Más Más De putazos Algo así Pero ahí te va En resumen Según esto Se cuenta la mala lengua Que el ruso Se dejó caer Por tres millones De dólares Tres millones De dólares En mi pinche vida Voy a ver Este dinero Por dejarte caer O sea Yo te lo juro Que se aventó Una caída Por tres millones Yo me avento Tres caídas Sin límite de tiempo Es más Por tres millones No me dejo caer Me acuesto Me arrodillo Me pongo de perrito O sea Es más ¿Para qué ando de mamón? Con un millón Que el canelo Me lo deje caer Donde quiere Es más Hasta en partes Unos aquí Unos acá Unos acá Y un millón De pesos Ni de dólares Pesos Y que me lo vaya Dando en abono No hay pedo Según mi opinión No creo que el canelo Se haya prestado Ni el ruso Para eso Porque el canelo Como quiera Es bueno Para los putazos Quieras o no Es bueno Porque los mexicanos Somos buenos Para los putazos Destacamos en puras Cosas malandras Si te das cuenta Tenemos al mejor Narcotraficante del mundo Al Chapo Tenemos a la mejor Corredora Ana Guevara Al mejor boxeador Puras cosas malandras Destacamos Ahora ¿Por qué? Es donde me da coraje Que la prensa No voltee a ver Otros rubos Donde también somos buenos Tenemos buenos arquitectos También Los que le hicieron El túnel al Chapo Te veo buenos Dramaturgos Buenos escritores Buenos cineastas Tenemos a A este Cuarón Tenemos a A este A Frankie Rivers El de la toalla Del mojado No te vayas tan lejos Vete a la comedia En donde yo sé Donde puedo hablar Tenemos buenos comediantes Tenemos Hay un chaparrito Curado Feo Que habla bien chistoso No se le entiende Pero la rebana El costeño Pachi gallona Ay no mames Le ndo León Conexion Música Música ¡Gracias!